Hello little fellows from Prekinderam, Prekinderbe, how are you today? Are you okay? Yes, sure you're okay. Today I'm going to work with you, Miss Mariana. Yes, so let's work. But, ¿saben qué? Yo les envío este video, amigas y amigos, para pedirle ayuda a todos ustedes. Yes, les contaré. Nuestro amigo Dex, de Dinosaur, en todo este tiempo se ha convertido en un fanático de la comida chatarra. Yes, and he's very lazy now. Y está muy flojito. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de Dex donde salía haciendo deportes at school? Yes. Después de esa clase no quiso hacer más deportes. Yes, that's so sad. Y por eso que decidí buscar ayuda para que alguien me diga, ¿qué puedo hacer con Dex? Para que se convierta en un dinosaur very active again. Okay, so let's see. Veamos a qué encontré. Do you want to watch? ¿Quieres ver a qué le pillé? Yes? Let's see. Here we go. Pay attention to the following video. Queridos mamis y papis, soy Dolores, la mejor niñera del mundo. Aquí va un consejo para divertir a sus niños y tonificarse al mismo tiempo. Baby Jim. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Oh, I love this TV show. Do you know Mini Beat Power Rockers TV show? Yes, it's so fun. Yes and no. And as we saw in the video, Dolores is the best babysitter in the world. As she said, Dolores es la mejor viñera del mundo, ella dijo, ¿cierto? And she takes care of Carlitos, Watt, Fuss and Neo. Cuida a estos cuatro niños. Y vimos en el video que ellos estaban haciendo exercising. Yes, and that's what we are going to work today. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. What is an active person? Active person. What's the meaning of active? ¿Qué será active, amigos y amigas del preginder A and preginder B? ¿Sabes tú? Let's see some examples. Veamos algunos ejemplos de lo que es active person, ¿ok? So, pay attention. Here we go. Today we are going to work. Vamos a trabajar dos conceptos. Active. Can you repeat active? Very good. And the second concept, el otro concepto que trabajaremos es not active. Can you repeat not active? Active, very good job. Active and not active. ¿Pero qué significan estos dos conceptos en español? Si no sabes aún, no tienes clara tu respuesta, let's see two examples. Veamos algunos ejemplos. Here we go. Here we have the first example. Oh, that is an example. Very good example, Miss Mariana. That is an example of not active. Very good. And let's see the second example. That's me again. Oh, it's very active. Very good. That is an example of active. So, what is active or not active? ¿Querés saber ahora lo que es active? Very good. Es una persona activa. And what is not active? Excellent. Es una persona no activa. Let's see two more examples. Veamos dos ejemplos más. Here we go. Ah, that's me sleeping. Oh, and he's very active. This example, este ejemplo, es active or not active? Very good job. It's not active. And let's see the last one. Veamos el último. Here we go. Oh, very good. Exercising. Excellent. What about this example, kids? ¿Qué pasa con este ejemplo, niños y niñas? Active or not active? Very good job. It's active. Excellent. So, can you repeat again? Active. Perfect. Can you repeat now? Not active. Now, let's acting. Hagámoslo saltando. Active. Not active. One more time. Active. Not active. Perfect. So, let's see. To remember, what's the difference between active and not active? Veamos la diferencia nuevamente entre active y not active. Dijimos que active es una persona activa. Yes. Very good. It's positive. Es algo positivo. And, not active, es una persona no activa. Yes or no? Es una persona que es más lazy. Es un poquito más flojito, flojita. Ahora, yo sé que todos ustedes, mis amigos y amigas del prekinder A and prekinder B, están en el active side, en el lado de los active. Yes or no? Yes, of course. Like Miss Mariana, Miss Jessica. So, ahora que ya sabemos la diferencia entre active y no active, voy a ir a buscar a nuestro amigo Dex. Le voy a mostrar el video de Dolores, Carlitos, Wat, Fuss, and Mio, para que comience a ser un active dinosaur again. Yes or no? Yes. Very good job. So, let's see on a next opportunity. Okay? See you next time. Take care and bye bye.